Buenos días chicos, PROM 2020, nuevamente es un placer estar con ustedes en esta clase. En el día de hoy vamos a hablar de varios temas, inicialmente vamos hablando de un tema que es referente al capítulo de soluciones, específicamente sobre la solubilidad y los factores que la afectan. Terminada esta temática, entramos a un capítulo llamado estegiometría. En estegiometría vamos a ver cálculos estegiométricos, gramo a gramo, mol a mol, viceversa y reactivo límite. Es una temática un poquito extensa y voy a tratar de hacerse la resolución algo más posible y lo más importante que la entienda. Entonces vamos a entrar en materia chicos, en el día de hoy vamos con el tema de solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad tenemos que ubicarnos en el contexto de dos componentes muy importantes en toda solución. En toda solución vamos a encontrar un soluto y vamos a encontrar un solvente o disolvente. Recordemos que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. ¿Cierto? Y el solvente realmente encuentra en mayor cantidad. Recordamos también que el solvente universal por excelencia es el agua. ¿Cierto? Porque en él se disuelven tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. En este concepto de solubilidad es muy importante tener claro que hay sustancias polares y hay sustancias apolares. Ya en clase del año pasado hayamos maneado este concepto. Vamos a recordar que cuando hablamos de que un compuesto es polar es porque tiene una característica primero que tiene un dipolo, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Y otra característica muy importante es que los compuestos polares siempre tienen electrones, es decir, para de electrones libres. Veamos un ejemplo. El agua, si representamos aquí la molécula del agua, ella tiene, vea, dos pares de electrones libres. Si tenemos aquí, por ejemplo, este, aquí, la moniaco tiene un par de electrones libres. ¿Cierto? Si tenemos otro compuesto con característica polar, como el, vea, este que está aquí, el etanol o alcohol etílico. Es el alcohol etílico o etanol. Recuerden que el alcohol, el oxígeno, tiene seis electrones de valencia. Ya tiene aquí dos comprometidos y le quedan aquí uno, dos, tres, cuatro. Le quedan cuatro pares de electrones libres. Por eso, este compuesto es lago. ¿Cierto? Es un compuesto que es qué? Polar. ¿Cierto? Y el etanol que también tiene pares de electrones libres y este también es polar. Entonces, si yo mezclo un compuesto polar con otro polar, entonces la solubilidad va a ser del cien por ciento. Pero lo contrario, si yo mezclo o combino un compuesto polar, con uno apolar, por ejemplo, como este, apolar, entonces aquí no va a haber solo solubilidad, sino que se va a formar una mezcla que es heterogénea. ¿Y por qué el etanol no tiene, eh, eh, es un compuesto polar? Hombre, porque el carbono tiene cuatro electrones y los cuatro electrones ya están comprometidos. Todos los carbonos están comprometidos en el láser. Es decir, que no hay electrones libres y el etanol no tiene uno solo. Por consiguiente, tampoco hay electrones libres. Ok. Bueno, esta es, eh, definimos cada una, la solubilidad, la capacidad que tiene un soluto, ¿cierto? Para disolverse. Eh, tengo otra sustancia, con facilidad, con gran facilidad. Ahora, ¿qué factores, qué afecta a la solubilidad? Entonces vamos a ver los factores, factores que afectan a la solubilidad. Factores. Hay varios factores, sabemos de un primer factor que es la temperatura. La temperatura. Cuando, eh, este factor de la temperatura lo hemos visto en la casa, en el laboratorio. Cuando tenemos un sistema, ¿cierto? Que ha sido sometido a un incremento de la temperatura, porque la solubilidad se incrementa. Muy sencillo. Resulta, vamos a suponer que yo tengo, aquí tengo un dique, ¿cierto? Y aquí tengo un mechero. Tengo un mechero, somete esto a calor, esto aquí tiene agua, y tiene cloruro de sodio. ¿Cierto? Cuando de esta, el agua alcanza 100 grados centígrados, o más, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí en este sistema, en este sistema, los choques entran en moléculas de agua, y el cloruro de sodio van a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí, eh, hay un desorden molecular, y el, y ese desorden, eh, molécula genera, choques más grandes, entre el soluto, y el solvente, ¿cierto? Es decir, que en este sistema se aumenta la entropía. Recuerden que en termodinámica, hablamos de entropía, cuando nos referimos al desorden, ¿cierto? Al desorden molecular. En este caso, eh, entre el agua y el cloruro de sodio. Entonces, en conclusión, a mayor temperatura, mayor solubilidad para sólidos y líquidos. Ojo, para sólidos y líquidos. Solamente, para los gases no aplica. Entonces, eso con relación a la temperatura. Veamos otro factor. Otro factor que va a faltar, la solubilidad es la, la presión. Esta variable de la presión, depende de que la presión es la fuerza que ejercen por puñal de aire. La presión, eh, afecta, eh, solamente a los gases. Solamente a los gases. Es decir, que cuando aumentamos la presión para un sólido, para un líquido, la solubilidad no se afecta en nada. ¿Cierto? Pero si es un gas, ahí sí. Es decir, ¿cómo afecta la presión, la solubilidad de un gas? Muy sencillo. A mayor presión, mayor es la solubilidad. A menor presión, menor solubilidad. ¿Cómo lo hemos reflejado? ¿Cómo lo damos cuenta? Muy sencillo. Las bebidas gaseosas, todas las bebidas gaseosas, le inyectan el gas, el gas carbónico a presión. Cuando quitamos la tapa, al quitar la tapa, la presión interna que hay se disminuye. Por eso es que nosotros observamos como las, eh, burbudas de aire que empiezan a salir, o de gas, que empiezan a salir de, eh, del refresco o de la bebida gaseosa. Entonces, en conclusión, la presión afecta solamente a los gases. A mayor presión, mayor solubilidad. A menor presión, menor solubilidad. Bien. Otro factor que afecta a la solubilidad es la naturaleza. De lo reactivo. La naturaleza de lo reactivo hace referencia a que los compuestos los predicamos en dos categorías. Polar y apolar. Es lo que hablábamos hace mucho. Entonces, hay una regla que dice, en química, que lo semejante disuelve lo semejante. Por eso, si yo tengo gasolina, que es un compuesto apolar, y lo combino con ACPM, que es otro compuesto apolar, mire que los dos son semejantes. Entonces, los dos sencillamente van a formar una mezcla homogénea. Si yo tengo agua, y la mezclo con leche, el agua es polar, y el agua se mezcla con la leche. Y la leche también es consiguiente, la leche también es un compuesto que es polar. Y ahí se cumple la ley de que es semejante, se hizo en vez de alo semejante. Aquí hace referencia esa parte. Bien. Veamos otro. La superficie de contacto. La superficie de contacto es otro factor muy importante de la solubilidad. ¿En qué consiste o en qué se basa este factor chico? Es muy sencillo, es cómo a través de un medio mecánico busco que las interacciones entre el solvente y el soluto sean mucho mayor. Y para que eso sea mucho mayor, sencillamente, lo que hacemos es minimizar o disminuir al máximo la superficie de contacto del solido. Me explico, si yo tengo una pastilla, y aquí tengo un vaso de agua, si yo coloco este soluto en esta agua, agua que está a unos 30 grados centígrados, ella se empieza ahí, se opera, pero si esa misma pastilla que está ahí, yo como la trituro, la pulverizo, la convierto en finos cristales de polvo pulverizada, y la coloco aquí también en agua, a 30 grados centígrados, entonces aquí, aquí va a ser mayor la solubilidad. El tiempo para disminuirse va a ser mucho menor, y aquí va a ser mucho mayor, ¿por qué? Porque cuando está, este soluto entra aquí, entonces se empieza a resolver primero las partículas que están en la parte exterior, y así sucesivamente hasta que se suelva todo. Entonces, a eso va a ser referencia en la superficie constante. Y otro factor que afecta a la solubilidad de las soluciones es... Otro factor que afecta es el estado de agitación. ¿En qué consiste? Hombre, consiste en que cuando colocamos a interactuar el soluto con el solvente, ¿cierto? Si yo dejo esa, eso lo comprendes, ahí, pues, él se empieza a disuver muy lentamente. Pero si introducimos un policía o un agitador, y yo empiezo a agitar la mezcla, pues, la soludidad se va a incrementar. Razón o motivo, porque cuando yo hago el movimiento, esencialmente esa energía cinética, yo lo estoy transmitiendo al sistema, y por consiguiente las interacciones son mayores, y, por lógica, mayor se va a hacer, mayor va a hacer la solubilidad. Bien. Esto con relación a los factores que afectan la solubilidad. Vamos a entrar ahora, sí, a lo que es la parte de la estequiometría. Bien. La estequiometría es una parte de la química, ¿cierto? Que se encarga de realizar cálculos, cálculos estequiométricos, precisos, ¿cierto? A través o mediante una reacción química. Y esa reacción química, pues, debe estar balanceada. Nunca podemos hacer un cálculo estequiométrico sin la reacción química, primero, no está balanceada. Eso es lo primero que hay que tener claro, que la reacción debe estar balanceada. Razón o motivo, hombre, chicos, porque si vamos a hacer un cálculo estequiométrico a un proceso, ¿cierto? Químico, o una reacción química, lo primero que tiene que hacerse es balancearla para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Entonces, los cálculos estequiométricos son cálculos matemáticos, ¿cierto? ¿Qué hacemos a reacciones químicas balanceadas? Para... Pero, ¿por qué es importante la estequiometría? La estequiometría es un papel superamente clave, importante en la química analítica cuantitativa, en los procesos industriales. Todos los procesos, todos los procesos están caracterizados, dosificados a través de unos estándares, a través de unos procesos estequiométricos, ya definidos, ya definidos. Todos, por ejemplo, entonces, si nos vamos con un ejemplo, nos vamos a una, a la industria de carne fría. En esa industria de carne fría, por ejemplo, un producto cualquiera, ya está estandarizado efectivamente, cuánto se necesita de cada uno de los componentes que tiene ese producto. Si nos vamos a las bebidas gaseosas, te da mucho más, todo está estandarizado. Por eso es que nosotros nos tomamos un producto de manzana, manzana postogón en la Guajira, y nos tomamos una manzana postogón en Amazonas, y el sabor va a ser el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de que los dos productos fueron elaborados en plantas diferentes, ¿cierto? Hay un proceso estequiométrico que ya está estandarizado. Entonces, la estequiometría nos permite eso. Pero además de eso, nos permite, la estequiometría nos permite obtener productos de altísima calidad, ¿cierto? Eso es lo otro. Esa es una de las ventajas. Y lo otro, la estequiometría, gracias a la estequiometría, permite que las empresas tengan mejores dividendos. ¿Por qué? Porque no se van a subutilizar los productos. Es decir, que la cantidad de agrado o de azúcar, o de lo que se van a necesitar, de agua, son exactas, y entonces no va a haber un desgaste, y por consiguiente, se van a obtener productos de altísima calidad. Bien, entonces, dentro de eso, dentro de la estequiometría, hay diferentes tipos de cálculos. Entonces, vamos a trabajar hoy lo que son los cálculos estequiométricos gramos-gramos. Para realizar cálculos estequiométricos gramos-gramos, el estudiante debe saber interpretar la información de la reacción. Entonces, veamos, veamos un ejemplo, plantea así de ejercicio, en la mitocondria, ocurre la oxidación de los biocompuestos, carbohidratos, líquiproteínas, ¿cierto? Mediante el siguiente mecanismo de la siguiente reacción. Bueno, vamos a ver. Esta reacción, bueno, entonces, esto ocurre dentro de la mitocondria, esto nos da una reacción de la respiración celular. Esta es la reacción de la respiración celular. Bien. Entonces, dice el problema así, dada la siguiente reacción de la respiración celular, determina cuántos gramos de agua se formaron a partir de 15 gramos de glucosa. Repito. Repito. ¿Cuántos gramos de agua? ¿Cuántos gramos de agua? Otro dato que nos dan, el peso en gramos de la glucosa. Es de 15 gramos. En este tipo de cálculos, chicos, de gramos a gramos, siempre hay una estructura. ¿Cuál es la estructura? Nos dan una reacción, nos dan un dato y nos preguntan por un dato. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer en estequiometría, siempre es balancear la ecuación. Entonces, vamos a proceder a balancear la ecuación. Aquí hay 6. Aquí coloco el 6. Aquí hay 12. Aquí coloco el 6. Oxígeno, 6 por 2, 12. 12 más 6, 18. Aquí hay 6. 6 por ahí era 18. Me faltan 12. Entonces, un número multiplicado por 2, que me dio 12, es 6. 6 por 2, 12. 12 más 6, 18. 12 más 6, 18. Y ahí tengo balancear la ecuación. ¿Listo? Después de balancear la ecuación, yo ahora sí me voy al problema. Dice, ¿cuántos gramos estoy ubicando? ¿Cuántos? O sea, que aquí viene la que es la incógnita, que es N. Se formaron a partir de 15 gramos de glucosa. Como esta es la glucosa, entonces aquí coloco el valor de 15 gramos. Algo. Y aquí tengo el valor. Listo. Oxígeno, no voy a curar. Entonces, como ya tengo ubicados los datos chicos, entonces procedemos, como me están pidiendo gramos, entonces, todos los datos del problema los llevo a gramos. ¿Dónde está el problema? Centrado. Está centrado entre esto y esto. Listo. Entonces voy a llevar esta, este compuesto de glucosa, que es un molosacárido, voy a llevarlo a gramos. Y esas moléculas de agua también las voy a llevar a gramos. ¿Cómo las llevo a gramos? Buscando el peso de él. Es decir, buscando el peso molecular. Entonces yo digo, peso molecular de la glucosa. Entonces hago esto. Sacamos los átomos que forman ese compuesto. Entonces sería la C, el carbono, la H y la O. Entonces aquí hay 6, aquí hay 12 y aquí hay 6. Por, ahora sí, 12, 1, 16. Como está mostrando el gramos, veis, los gramos. Recuerden que esta es la masa atómica de cada uno muy chico. Esta es la de carbono, esta es la de hidrógeno y esta es la de oxígeno. Multiplicamos, multiplicamos, entonces sería 12 por 6, 12, 1 a 6, 72. Eso sería, 72 gramos, aquí me haría 12. y aquí me haría 16 por 6, 16 por 6, 36, 96 gramos. Si sumamos, me da 10 a 10, 18. 180 gramos. Es decir que, la glucosa, la masa de la glucosa por el peso molecular es 180 gramos. Ahora voy a buscar el peso molecular del otro compuesto. ¿De quién? Del agua. Entonces digo, peso molecular, de 6 moléculas de agua. Son 6. Mira aquí como ayuda, pues, me afectó por aquí, utilizó el 6. Entonces sería hidrógeno y oxígeno. hidrógeno sería 6 por 2, 12, y 6 por 1, 6. Por, por, el peso atómico que es 1, el peso atómico que es 16. Gramos. Entonces aquí me da 12 gramos. Y aquí me da 96 gramos. Si sumamos todo eso, me da 8, ¿cierto? Y aquí me da una 10. 108, ¿qué? Gramos. Entonces, la glucosa pesa 180 gramos y el agua pesa 108 gramos. Entonces, ahora sí, recordemos esto mediante, en muchas formas, puede ser un factor de comprensión una L3-5. Entonces se lo voy a dar a resolver mediante una L3-5. Entonces yo digo, ¿cuánto pesa todo este compuesto? 180 gramos de glucosa me produce 180 gramos me produce lo que pesa todo esto. ¿Y cuánto pesa todo esto? 108 gramos de agua. Ahora, yo quiero saber, con 15 gramos de glucosa, con este, 15 gramos de glucosa, con 15 gramos de glucosa, ¿cuántos gramos de agua se me forman? Entonces, tengo aquí, X es igual, lo multiplicamos aquí, entonces sería, 15 gramos de glucosa por 108 gramos de agua, divido, lo que va con la X, siempre va con el denominador, entonces sería, 180 gramos de glucosa, ¿ok? glucosa, glucosa se cancela, y me queda que X es igual, un momento, busco la calculadora, entonces, sería, 15 por 108, dividido, dividido, 180, dividido, eso es igual a, 9 gramos, es igual a, 9 gramos, ¿de qué? gramos de, de agua, entonces, ya la parte final, del ejercicio, le digo, bueno, con 15 gramos, de glucosa, se me forman, ¿cuánto? 9 gramos, de agua, y así, hemos solucionado, ese problema, de, eh, cálculo, gramo, gramo, vamos ahora, a un problema, de cálculo, eh, mola, mol, 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 los cálculos, mol, mol, chicos, son cálculos, estequiométricos, todavía mucho más sencillo, recuerden que siempre que balanceamos una reacción química, ella queda balanceada en moles, siempre queda balanceada en moles, ¿ok? entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cálculos gramo, gramo y mol, mol, que los cálculos gramo, gramo, tú buscas las masas moleculares de los compuestos, involucrados en el problema, en cambio, en este sencillamente, tú ubicas los datos del problema, ¿cierto? siempre y cuando, el dato que está dentro, lo deje en moles, porque si el dato no trae en moles, debe llevarlo a moles, para que esto es el proceso más sencillo, entonces, voy a sacar un ejercicio de la, de un texto de química, un momento, y vamos a resolver, con un ejercicio, vamos a poner un ejercicio aquí, lo resolvemos, y entonces, veamos este ejercicio, dice, está la siguiente reacción, nos da aquí, carbono, nos da, el óxido, férrico, me produce, hierro, más, CO2, para carbónico, listo, nos dan esa reacción, entonces vamos, entonces lo primero que hay que hacer, es balancear esa reacción, ¿cierto? entonces vamos a balancear la reacción, el carbono, aquí hay uno, aquí hay uno, hierro, aquí hay dos, aquí hay uno, entonces coloco el dos, ¿cierto? voy a los oxígenos, pero observo que aquí hay tres oxígenos, y aquí hay dos, ¿se entiende? si coloco un número aquí, se me altera este, entonces como aquí hay un tres, hay un número impar, entonces este número impar, voy a convertirlo en un número par, y para convertirte el número impar, con un número par, pues lo multiplico, por un número par, y el número par más pequeño, es el dos, entonces sería, hierro, me queda dos por dos, cuatro, entonces de aquí, borro el dos, y coloco el número cuatro, oxígeno, dos por tres, seis, tres por dos, seis, carbono, tres por uno, tres, y tres por uno, tres, entonces esa es la reacción, ahora sí, vamos a los datos del problema, dice, ¿cuántas moles, cuántas moles de carbono, se formaron, a partir, de, veinte moles, de gas carbono, entonces vamos con los datos chicos, me están preguntando, ¿cuántas moles de carbono? entonces, moles, de C, es el incógnito, se formaron, a partir de, veinte moles, entonces, moles de CO2, me dice que son, veinte, ¿listo? entonces, vamos a ubicar los datos, entonces, moles de, dióxido de carbono, busco el dióxido de carbono, aquí está, ¿cuántas moles hay de este? hay veinte, y me están preguntando, ¿cuántas moles de carbono? recuerden que cuando, balanceamos la ecuación, ella quedó balanceada, moles, entonces, ahora sí, otra vez, hacemos lo mismo, desarrollamos la regla, el principio, entonces sería, tres moles, que yo digo, tres, tres, moles, de carbono, me produce, tres, mol, de C, tres moles de CO2, ahora, con veinte moles, de CO2, ¿cuántas de carbono se forman? aquí, desarrollamos, esa regla es simple, entonces, veis que aquí, X es igual, lo que es que multiplicamos aquí, así, siempre lo que va a poner aquí, va a dividir, entonces, sería, tres moles, de carbono, por, veinte moles, de CO2, dividido, tres moles, de CO2, tres moles de CO2, si no es de CO2, se cancela, y entonces, me queda que eso es igual a, veinte, mol, carbono, entonces, entonces, multiplicamos, tres por veinte, dividido por tres, y ahí me da, veinte moles de carbono, entonces, la solución sería, con, veinte moles de gas, carbónico, se necesitan, para formar, o para que se formen, veinte moles de gas, carbónico, se necesitan, ¿cuántas? veinte moles de, carbón, bien, me damos, un último ejercicio, para terminar, por el día de hoy, que es cuando, de viceversa, es decir, gramo, 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 mol, amor, ahora vamos a trabajar, gramo, amor, gramo, listo, entonces, veamos, esta, una reacción, dice, dada la siguiente reacción, vamos a copiar la reacción aquí, más, HCl, produce, listo, listo, esa es la reacción, entonces, dice, ¿cuántos, cuántos gramos, cuántos gramos, de cloruro, de calcio, se formaron, cuántos gramos, tenemos los datos, datos, cuántos gramos, de W, cuántos gramos, de cloruro, de calcio, se formaron, a partir, de, eh, cinco moles, de hidróxido, de calcio, de moles, de hidróxido, de calcio, a partir, de cinco moles, ¿listo? Entonces, ahí, te vamos a colocar aquí el nombre, hidróxido, de calcio, del ácido, flor hídrico, cloruro, de calcio, y agua. ¿Listo? Entonces, lo primero, siempre en esta geometría, es balancear la ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, me están pidiendo, los gramos, pero me dan, me dan, el valor, eh, de, uno de los reactivos, me lo dan en moles. Entonces, pero el primer paso, que vamos a desarrollar, chicos, es, siempre, balancear la ecuación por tanteo. Te decalcio, aquí hay uno, aquí hay uno, oxino es lo último, hidróxido es lo penúltimo, el último, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí pulpo el dos, porque dos por uno da dos, y aquí me da dos. Vienen los hidrógenos, aquí hay dos, más dos, cuatro, entonces aquí me número dos, dos por dos, cuatro. Luego, si nos viene, está balanceado, dos por uno, dos, y dos por uno, dos. Es decir, que el primer paso, ya lo tenemos listo, está balanceada la ecuación. El siguiente paso, siempre es ubicar los datos del problema. El problema dice, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio se necesita? ¿Cuántos gramos? Entonces, ya se dice, X, gramos. ¿Cuántos gramos? Está apuntando por él. ¿Cierto? Se formaron a partir de cinco moles. Cinco moles, ¿de qué? De este reactivo, cinco moles de hidróxido de sodio, de hidróxido de calcio, perdón. Bien. Entonces, como están pidiendo gramos, entonces, debo llevar esto a gramos, debo llevar esto a gramos, y estas moles, debo llevarlas también a gramos. Entonces, vamos con el primer paso, que es llevar esto a gramos, y llevar esto a gramos. ¿Cómo llevamos los reactivos a gramos? Buscando su peso molecular, con masa molecular. Entonces, peso molecular del CAOH2. Entonces, lo calculamos, entonces, calcio, oxígeno, hidrógeno, entonces, sería uno, oxígeno, 2 por 1, 9, 2, y 2 por 1, 9, 2, y 2. Por el calcio, si redondeamos, entonces, redondeando, la masa atómica, el peso atómico del calcio, entonces, sería 40, el de los oxígenos, sería 16, redondeado, repito, y hidrógeno, sería, entonces, aquí sería 40, 40 gramos, 32 gramos, y 2 gramos, si sumamos todo eso, me da, 4, 74 gramos, 74 gramos, sería el peso, de, un amor de hidrógeno, y el calcio, para buscar el peso molecular, ¿de qué? de, el, cloro de calcio, entonces, sería calcio, y cloro, calcio, hay 1, cloro, hay 2, por, por, la masa atómica, del calcio, redondeada, 40 gramos, y, redondeado, el peso del cloro, en la, la tarabriga, 35.45, entonces, yo voy a durar, con 35 gramos, que me da, 40 gramos, y aquí me da, 70 gramos, sumamos todo eso, 0, me da 11, de a 110 gramos, listo, entonces, pero, a mí me están pidiendo eso, 5 moles, ¿cuánto pesa? si, una, una mol, me pesa 74, por ejemplo, aquí lo podemos resolver, se lo voy a aplicar de dos formas, mire, una mol, me pesa cuánto? 74 gramos, ¿cierto chicos? ahora, si tengo 5, entonces sería multiplicar, 74, por 5, entonces sería, 7 por 5, 35, 20, 355, si no estoy mal, hagamos el cálculo de, entonces sería, sería, 74, por 5, igual, 370, ¿qué me diría hace 370? es decir, es decir, que si yo convierto, estas 5 moles, en gramos, equivalen a, 370, que, o gramos, ese es un proceso, ¿cierto? repito, como una mol, me pesa 74, entonces 74, lo multiplico por la 5, y 74 por 5, me da, 370, vamos a verificar, ¿cuál es el otro procedimiento? esta mole la llamamos a gramos, ¿cómo llevamos a esas moles a gramos? muy sencillo, chico, miren, moles, es igual al peso en gramos, sobre el peso molecular, ¿cierto? entonces, estas moles, ya las tengo, que son estas, son 5 moles, solo yo las tengo, busco el peso molecular, pero el peso molecular, de este compuesto, ya lo encontré, ¿cuánto es? 74, desde aquí, del peso, entonces yo digo aquí, entonces, peso en gramos, es igual, esto que está dividiendo, pasa a, multiplicar, N por, peso molecular, ¿cuánto es?